Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En primer lugar, enseñaros las pedazos de camiseta que me han mandado los artistas de Jaleo Shirts. Pero yo os dejo todos los links de sus redes sociales en la cajita de descripción para que le echéis un ojillo. Y nada, chicos, empezamos. 1. Perderle el miedo a hacer fotos. Con esto no quiero decir que hagamos fotos a Tupi Play, pero sí recomiendo coger cualquier herramienta, recalco herramienta, que haga fotografía, es decir, o bien nos dejan una cámara refle, o bien estrenamos nuestra cámara, o bien cogemos nuestra cámara del móvil. El consejo número 2 sigue a este primero, el probar a hacer fotografía a todas las horas del día. ¿Qué quiero decir con esto? El hacer la fotografía en las horas clave del día. El amanecer, el mediodía, por la noche... El consejo número 3, aprender a utilizar la mejor herramienta que tenemos en fotografía. Y no estoy hablando del Photoshop, la luz. Y además, no tener prisa por utilizar luces artificiales. Como os he dicho antes, tenemos un abanico inmenso de posibilidades de luz utilizando la luz natural. Así es que no tengamos prisa por utilizar flashes, luces continuas, porque la luz más chula y la luz más versátil es la luz natural. Velocidad de diafragma. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues dominar a la perfección todos los parámetros de ISO, velocidad de obturación y diafragma. El siguiente consejo es deciros que la técnica no es fundamental, aunque sea una parte muy importante en la fotografía. Aunque tengamos la cámara más pro, más chachi, más guay, con un ISO que acaricie las luces bajas... Aunque tengamos la cámara más chula del mundo, si el fotógrafo no domina bien lo que es la técnica y no tiene ojo fotográfico, por así decirlo, el tener la sensibilidad para ver ese momento, no vamos a conseguir hacer una buena foto en la vida. La herramienta no hace al profesional, la cámara no hace al fotógrafo. Pero bueno, si queréis ir más despacito, una buena foto y una foto con alma, una foto que de verdad te detenga y diga, bueno, la foto tiene algo, no siempre van a ser técnicamente perfectas. El siguiente consejo va a ser ver muchísima fotografía. Para conseguir ese ojo fotográfico, ese ojo sensible a momentos interesantes del que hablábamos antes. ¿Para qué sirve esto además? Pues para ir eligiendo y para ir sabiendo cuáles son las fotografías que realmente nos llaman la atención, ir eligiendo el estilo que nos mola e ir probando, pero no agobiéis porque de estilo hay como colores. Siguiente, ponernos objetivos. No estoy hablando de proyectos fotográficos porque creo que eso tiene que ser algo bastante más a largo plazo y que como principiantes pues nos va a costar un poquito el comprender que es realmente un proyecto personal, un proyecto fotográfico, sino simplemente ponernos objetivos, ponernos retos. Ya sea algo por el estilo como el de 365 días, este año tiene que ser 366, una foto a la semana. Sobre todo vamos a hacer esto para saber si realmente disfrutamos dedicándole tiempo a hacer fotos y saber si realmente es nuestra pasión. Vale, ya hemos hecho fotografías, ya hemos probado distintos estilos, ahora lo siguiente va a ser el dejar reposar esa fotografía. Todos cuando comenzamos a hacer fotografías tenemos esas prisas por terminar de hacer una sesión, el revisarlas inmediatamente, el llegar a casa, elegir 20 fotografías de 40 que hemos hecho y decir, madre mía, de un ratico que he echado 20 fotografías que me han salido en plan... Bueno, también. Error, caca. Porque esas prisas de retocarlas, de editarlas y tal, las seguimos manteniendo durante todo nuestro recorrido. Espérate y deja reposar esas fotos, que seguramente mañana en vez de 20 pues serán 15 las que te gusten, al día siguiente serán 10 en vez de 15... Es ahí la importancia de la edición y el de tomar un poquito de distancia después de hacer la foto. Lo que se suele decir es mejor calidad que cantidad. El siguiente consejo va a ser el ser honestos con nuestro propio trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las cosas sabemos que las hemos hecho bien, bien, mantenemos, pero si sabemos que hemos hecho las cosas mal, pues mal, fuera. Es algo difícil al principio porque como que nos autoconvencemos de que bueno, estamos empezando, esto en principio es un hobby, no creo que esto llegue a ser algo profesional... Vamos a ser listos en el sentido de no vamos a perder el tiempo. Si le estamos dedicando X tiempo a hacer fotografía, si somos honestos con lo que estamos realmente haciendo, va a ser cuando estemos aprovechando 100% el tiempo. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros límites, tanto técnicos, tanto conceptuales, tanto lo que tiene que ver con el conocer más o menos el campo de la fotografía. Y recordad que si no somos nosotros los que queremos ver esos fallos, estamos perdiendo el tiempo. Lo siguiente después de hacer este ejercicio de honestidad es hacer un ejercicio de humildad. ¿Cuándo empezamos con la fotografía? Pues siempre tenemos ese apoyo de colegas, de amigos, de familiares que nos dicen ¡Jolín, qué foto haces! ¡De verdad, qué preciosidad! ¡Eres un artista! ¡Eres el mejor! Lo peor que podemos hacer en estos casos es efectivamente creernos los mejores. Error caca. Vamos a relajarnos y vamos a poner los pies sencillos en el suelo. Lo que debemos de tener claro es que la fotografía es un ejercicio continuo por muchísimo tiempo que llevemos de aprendizaje. Y por eso mismo no podemos ser los mejores tan pronto. Y como último consejo después de haberle enseñado la fotografía a nuestros colegas, a nuestras familias, pues vamos a empezar a introducirnos en las redes sociales. Pero subirla a sitios donde realmente sepamos que vamos a encontrar gente que sepa del tema. Pero aún así no esperéis feedback. Es decir, que cuando subamos nuestra primera foto, pues es posible que no superemos los 10, 15 me gusta. Tener cierta repercusión y cierto éxito, por así decirlo, en las redes sociales es cuestión de tiempo. Y con lo que muchas veces yo personalmente, también hablo desde mi punto de vista, no obsesionamos. Y nada chicos, espero que os haya servido. Espero que os haya servido tanto a los que lleguéis nuevos de otros lugares y de esconditos del mundo. Y os interese empezar con la fotografía. No olvides seguirme por las otras redes sociales como Twitter e Instagram con arroba sonyaleisha. Un saludo y te veo en el próximo vídeo. Suscríbete. Chao. 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 Chao.